Yo, yo, yo Tú, no pares, dale que tú sigas Tú, no pares, dale que tú sigas Tú, no pares, dale que tú sigas Yo abajo y tú arriba Yo, 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 yo Arriba, yo, 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 yo Arriba, yo, 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 yo Yo abajo y tú arriba Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!